El perenque dominicano a la manera de Wilfrido Vargas El perenque dominicano a la manera de Wilfrido Vargas El perenque dominicano a la manera de Wilfrido Vargas No hago solo yo subir. Escúchame, me escucho y empiece a notificarme. De que me vaya a costar, si no me voy a decir. Yo no le puedo decir. Al oído en el secreto. Que me dice más, les puedo. Están buscando que un lío. Tú sabes bien, te sonido y lo ajeno. Se me ha quedado, la mano. Se me ha quedado. Se me ha quedado, se me ha quedado, la mano. Se me ha quedado, se me ha quedado. Con tanta bajadería. Escucha a Alejandro Sánchez. Con mucha acelerada. Me duele de madrugada. Y yo puedo hacer la alegría. El domingo yo me iba. Saliendo de mi sujeto. Y me vio con gran aprecio. Cuando más de mil estaba. Oye una voz que gritaba. Rubi lo arregla. Se deja quieto, la mano. Se deja quieto. Se deja quieta, se deja quieto. Se deja quieto. Se deja quieto. Y no te digas que pasan lo jeno Se te va quieto, se te va quieto 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 Cuando entendemos que un disco tiene éxito aquí, decimos gracias a Dios, en Colombia recibieron el mensaje de la orquesta nuestra. Bueno Wilfrido, la de hoy es una noche muy especial. Guillermo Muñoz, alto ejecutivo de la compañía discográfica que prensa sus grabaciones en nuestro país, precisamente es el portador de una gran noticia. Muchas gracias Jorge, y en nombre del pueblo colombiano y de la disquera que prensa Wilfrido en Colombia, me es grato entregar este LP, Disco de Oro, por todos los éxitos de Wilfrido en Colombia. Es el reconocimiento del pueblo que ama al merengue. Un disco de oro para Wilfrido Vargas, por las ventas millonarias de sus grabaciones en Colombia. No hay forma como agradecer esto, yo creo que en el momento que nosotros hemos estado grabando, casi durante todo el año, se hace presente un interés muy fuerte de parte de la orquesta nuestra, y es que los temas que nosotros seleccionemos tengan incidencia en la gente. En el momento que un disco de oro es entregado a la orquesta que ha hecho esa interpretación, eso deja dicho que el artista ha sido bien interpretado, ha sido bien recibido, con el cariño que uno ha pensado antes de grabar ese disco. Les agradezco mucho, el disco se lo dedico a todos ustedes. Tengo una palabrita que enloquece a la gente, el azúcar. ¡Azúcar! ¿Cuándo decidió incluir esa palabra en las grabaciones, Celia? Bueno, realmente, realmente por allá, por el año 64, estaba yo en Miami, en casa de una señora, ¿no? Y ella me estaba dando café, pero que me lo estaba dando amargo como le gustaba, y yo le dije, no, a mí me gusta mucho el azúcar, 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 entonces ella se murió de la risa. Y pues a mí, en la noche, acordándome del problema que había tenido con ella de día, pues en el nightclub que yo estaba actuando, se llamaba el Raúl 21, empecé a decir azúcar y la gente, ¡ah! y gritar, y entonces, ya ahora esa es como mi grito de batalla. Si no digo azúcar, me mata, porque es que ella me lo pide. Celia Cruz es una gran embajadora de la música colombiana, y siempre en sus presentaciones incluye temas de autores colombianos. Pues sí.